¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, esto está ideal, ¿eh? ¿Esto es aquí? Sí, esto es mío, el coche. ¿Qué tal? ¿Qué he sentido? Genial, un subidón de adrenalina tremendo. Me lo he pasado muy bien y repetiría. Desde luego, con muchísima confianza, el equipo es genial. Transmitís muchísima profesionalidad desde el principio. Y me ha encantado, de verdad. Repetiré seguro.